¡Vamos! 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 Esta tarde no pasa nada ni puedo mirarte ¿Tú ves que la estoy pensando? y no sé si en mí se acuerda tú no sabes cierto pero sé si hay problema tengo amor y sentimientos si esta noche no viene una llena y en ti hoy no estás clarificado una y otra vez amor esperado aunque no estás te amo distante yo me quedaré aquí esperándote aquí esperándote esta noche bien aquí esperándote ¿Dónde estás, tan gritado? Una y otra vez, tu amor es cercano. ¿Dónde estás? Me abro mis manos, yo me quedaré. Aquí en California.